Bienvenidos y bienvenidas, ¿qué tal estáis? Los que me seguís por Twitter, a lo mejor no esperabais un vídeo hoy, lo entiendo, ¿vale? Ha sido un día bastante duro, por motivos personales, tampoco nada grave, que nadie se preocupe. Simplemente nada que una pequeñita introducción para un recorte, por no dejar el canal parado dos, tres días más, ahora que ha habido mucha gente nueva entrando, por respeto a vosotros que estáis ahí esperando un vídeo, como yo lo espero, de otros canales, o sea, esto es recíproco, ¿vale? He pegado un recorte a un pequeño speech, no sé si son cinco minutos, a lo mejor simplemente, ¿vale? Pero es un vídeo cortito, pero quería subirlo, ¿vale? Sobre lo que opino sobre los cristales de techo. Madre mía, qué dislexia acabo de hacer, perdonadme, los techos de cristal. Vale, qué opino sobre ellos y cómo creo que podemos romper los falsos techos de cristal, ¿vale? Que eso es lo que intento, no sé si lo llego a expresar bien en el vídeo, pero lo aclaro en esta introducción, ¿vale? Cómo podemos romper lo que creemos que es nuestro techo, pero que no suele serlo, ¿vale? Nuestro techo real suele estar más lejos del primero o el segundo que nos encontramos, ¿vale? Siempre podemos progresar un poquito más, ¿vale? Solo que cada uno somos diferentes. Os dejo con este pequeño recorte, ¿vale? Que hicimos durante el stream de ayer, día 9 de abril. Muchas gracias a todos, o sea, está siendo una barbaridad el apoyo que estoy recibiendo tanto en Twitch como en YouTube. Gracias por apoyar el StarCraft 2 en español, chicos. Os dejo con este pequeño speech, muchas gracias. Gracias, seguirme en Twitch, por aquí, si queréis verme en directo, ¿vale? Y en Twitter, por aquí, si queréis enteraros un poquito de cuándo subo vídeos o de cositas un poco más de mi vida personal, mis horarios de streaming, si puedo o no puedo streamear y todo eso. Nos vemos en el siguiente. Chao. Me despido porque pongo el recorte ahora, ¿eh? Por si acaso. Hasta ahora. No llego. Vale, sabes lo que tienes que hacer, pero no llegas, ¿no? Te refieres a eso. ¿Hay alguna manera de entrenar un poco las manos o hay un skill limit? A ver, Rubén Edu, te voy a dar una noticia buena y una mala. La mala es que todos tenemos un skill limit. Todos tenemos un skill limit, ¿vale? Todos. La buena es que suele estar bastante más lejos de lo que creemos. Nos frustramos antes de llegar a ese skill limit. Yo puedo entender que tu límite esté más bajo que otros, pero entrenar las manos, tío. Es que yo empezaría, y de hecho es lo que voy a intentar hacer en el siguiente vídeo, aparte de lo que me podáis decir, ¿vale? Pero yo voy a intentar explicar un poquito cómo empezar con Bill Orders y cómo ir practicando un poquito las cosas, ¿no? Hay mucha gente que la he visto entrenar en los micro... en aplicaciones, me sale ahora, tío, en Arcades, que está por aquí. Arcades, ¿dónde está? Personalizada, Arcades, ¿vale? Hay Arcades que son para practicar el micro. Hay Arcades que son para practicar la macro. Pero puede estar bien, tío, pero yo lo que creo, de verdad, que le falla a la gente que juega a un nivel relativamente bajito, e incluso que no pueden jugar mucho tiempo, y que no mejoran, es varias cosas. La primera, estáis cambiando de Bill Orders cada 2x3. E incluso me ha llegado alguna persona a decir, no, tío, de verdad, que yo solo estoy... Que yo tengo el mismo Bill Orders todo el rato, y lleva con ese Bill Orders un mes. Un mes no es nada. ¡Nada! Mira, yo llevo con estos Bill Orders, cambiándolos un poquito según el metagame y según lo que veo de algunos profesionales que me dan ideas. El último que hemos cambiado un poquito, por ejemplo, es de Astrea, ¿vale? Exacto, Riot, lo que acabas de escribir, ¿vale? Pero yo llevo con estos Bill Orders. Algunos de ellos llevan 4, 5, 6 años. Y claro que de vez en cuando, porque juego mucho o hago algún otro para practicar y tal, pero yo llevo con el mismo Bill Orders para cada raza, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso es lo que me ha hecho perfeccionarlos tanto, que siendo más o menos malo para este juego, soy capaz de entrar a Grand Master de vez en cuando. A lo mejor tú no eres capaz de entrar a Grand Master, no lo sé. O eres mejor que yo, pero estás frustrado y no avanzas. No lo sabemos, ¿vale? Entonces, un Bill Orders para cada raza, y te lo aprendes, y lo practicas, y cuando te haces un 0-5 y pierdes 5 partidas seguidas, no lo cambias. Descansas y sigues con el mismo Bill Orders. No lo cambias. Punto. Y te tiene que salir todo perfecto. Tienes que warpear en el timing que lo haría un profesional. Y dices, es que no me dan las manos. No, tío. De verdad te prometo que con 100 APM's, no más, 100 APM's, que es menos de la mitad de lo que tengo yo, que suelo tener 200, 200 largas, 200 medias por cada partida, con 100 APM's te da para hacer un Bill Orders de carga con Inmortals y atacar a un tío. En el minuto que toque. Te lo prometo. Un Bill Orders. Empezar por Bill Orders a dos bases, que es lo que yo empecé en el juego, ¿vale? Al ladder se viene llorado. Esa es buena. Esa es buena, Killer. Un Bill Orders de... Joder, muchas gracias por regalar esa sub, tío. O sea, no hacía falta, pero mil gracias, tío. Es la 30 exactamente, es la 30. Mil gracias, de verdad. Tú te aprendes un Bill Orders por raza. Y... Lo empiezas a interiorizar tanto, tío. Que hay un momento en el que te vas lanzando a hacer otras cosas. Y dices, es que no me atrevo a hacer rumbais, pero sé que tengo que hacerlos. No me atrevo a dividir el army en dos grupos, pero sé que tengo que hacerlo. ¿Sabes por qué te pasa? Porque tienes una gran parte de tu cerebro ocupada en el Bill Orders y en qué tienes que hacer. ¿Sabes lo que a mí me ha pasado contra el primer Zerg de 4400? Que... Me ha pasado lo siguiente. He empezado a improvisar. Y he empezado a comerme supliblocks, que yo nunca me como. Y he empezado a cometer errores de construcción, que yo nunca me como. Me he bloqueado las unidades con un edificio, que yo nunca lo hago. ¿Por qué? Porque he empezado a improvisar un Bill Orders. Y mi cerebro, que tiene un límite... Digamos que si mi cerebro tiene un 100 de capacidad, yo tenía 95 en qué tengo que construir, qué tengo que construir, qué tengo que construir. Y el otro 5 no basta para el resto de cosas. Cuando tú has hecho un Bill Orders tantas putas veces... Por cierto, XGM, muchas gracias por... O Rodolfo, Rodolfinho, me gusta el nombre. Muchas gracias por el follow, muchas gracias. Y Rubén Edu, gracias por la sub, tío. Cuando tú tienes un Bill Orders tan practicado, que sobre todo durante los primeros 5, 6, 7 minutos, te sale a ciegas, te sale automático, pa, 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 y te salen las cosas que no estás pensando, tú estás ocupando en ese Bill Orders un 20, un 30% de tu cerebro. El otro 70% se puede ocupar del resto de cosas. Del multitasking, de mandar los CEAS para hacer un Rumbay, de acordarte de meter la tercera a tiempo, de no comerte un Supli Block... Porque te has practicado tantas veces ese mismo puto Bill Orders y a lo mejor tú necesitas 500 veces hacer el Bill Orders y otra persona necesita 1000 y otra persona 100 porque es un genio. Vortex hace 10 veces un Bill Orders y ya lo tiene a nivel Grand Master. Yo necesito hacerme 30 veces ese Bill Orders para jugarlo a nivel Grand Master. Y a lo mejor tú necesitas 200. Fernando Alonso lo dijo en una entrevista, con dos vueltas a un circuito ya conoce sus límites. Me subo yo a un coche y necesito 37 días en el mismo circuito para saber dónde están mis límites. Es normal, no pasa nada, tío. Hay personas que aprueban el carnet de conducir a las 50 prácticas y personas a las 20, pero lo aprueban. Lo aprueban. Sé que es una putada, sé que a veces no es lo que queremos escuchar, pero es que no hay otra. Este juego es jugar y repetir, y repetir, y repetir, y repetir, y repetir lo mismo una y otra vez. Hasta que tu memoria muscular y tus conexiones cerebrales están tan cerradas ya que te sale todo solo, tío. Y puedes ocupar parte de tu cerebro en otras cosas. No te puedo decir otra cosa. Ojalá pudiera. No te puedo decir. No hay un truco. No hay magia. No hay magia, tío. No hay magia. 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 Gracias por ver el video.